Jeremías 3. Obedientes al Señor. Jeremías presenta grandes reprensiones al pueblo con solemnes advertencias, destaca en sus profecías algunos pecados de los judíos, principalmente su idolatría y resalta la gran misericordia divina a pesar de la infidelidad del pueblo. Los primeros versículos del capítulo presentan una invitación muy especial al pueblo de Israel. Dios desea que ellos regresen a sus brazos. Es lindo ver que, aunque en medio de fallas terribles, el Señor los había corregido con suavidad. Dios les extendía su perdón. Así es con nosotros también. Él extiende su gracia al arrepentido pecador. Infelizmente, aun con esa bendición ofrecida, el pueblo de Israel insiste en sus prácticas una infidelidad vergonzosa. Podemos aprender por contraste con estas actitudes e identificar que los que incumplen el pacto con Dios y abandonan su profesión de Dios y abandonan su profesión de fe, corren serios riesgos de obtener el castigo eterno. No por falta de invitaciones divinas, sino por abierta desobediencia. Aunque con una narración desoladora, con la descripción de tremendos pecados, excediendo incluso al pueblo impío, el Señor refuerza su invitación de arrepentimiento. El versículo 14, Jeremías, dice, Hijos rebeldes, soy vuestro esposo, mostrando que así, como un padre eternal ama a su hijo desobediente, él anhela mucho la alegría de sus hijos y desea sellar un pacto de amor con su novia por toda la eternidad. El capítulo concluye con un recordatorio y una promesa. La base de todo pecado es olvidarnos del Señor y por eso nos involucramos en grandes dificultades. Pero para los que regresaron, Dios sanará toda la rebelión con su paz y gracia. La invitación hecha a Israel hace tantos siglos se repite hoy. Necesitamos consagrarnos y tratar de ser hijos obedientes al Señor. Que Dios nos ayude en este día a aceptar el compromiso de vivir una vida fiel con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por renovar tus misericordias y tus promesas cada mañana, cada día, en todo momento. Danos sensibilidad y docilidad para vivir como hijos tuyos, fieles, dependientes, creyentes, confiantes y actuando en consecuencia. Abraza con tus promesas y bendiciones a todos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.